¿No será que hay algún secreto que tu tía Iris guarda que yo deba saber sobre ti? A ver, entonces, mi amor, ven, 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 mírame, eso es, muy bien, y entonces... ¿Hay algún secreto que yo deba saber sobre tu vida o será que tu maridito de tanto cocinar se perdió en alguna receta? ¡Ay, ay, ay! Creo que mi marido está viendo muchas películas y programas de televisión. Bueno, en realidad solo hablo de lo que veo y lo que veo es un clima extraño entre tú y tu tía Iris. ¡Ah! ¡Conspiraciones, secretos, secretos e intenciones jamás reveladas! Solo falta un ¿Quién mató a quién? Para que yo jure que esta se volvió una telenovela, mi amor. Pues no hay dudas de que tu tía Iris... ¡Es una mujer mala, mala, Reinaldo! ¡Loca! ¡Esa desquiciada! Y después de que perdió todo lo que tenía allá en New York, ¿quién sabe por qué motivos? Ahora depende de mi bondad para sobrevivir. Así que... ¡Ay, ya! ¡Por fin llegó! ¡Adelante! ¡Buen! 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 Ya, yo estaba cansada de tanto esperar. No veo la hora de firmar los papeles de la compra de la casa. Ah, ya, ya hice la referencia y creo que tengo el comprobante por ahí. Así que bueno, no perdamos más tiempo, ¿eh? ¿Y los señores que nos van a acompañar para la firma, dónde están? Doña Griselda, tenemos un problemita. Un problemita. ¿De qué se trata? Para finiquitar la compra necesitamos la aprobación del condominio. No es novedad para ninguna de nosotras que vivimos en una comunidad cada vez más reducida. No voy ni siquiera a enumerar las amenazas que nos esperan fuera de nuestros muros y que son del conocimiento de todas. Prefiero reportar una amenaza en especial que está a punto de cruzar nuestros portones y establecerse aquí, dentro de nuestro condominio. A no ser que tratemos de impedirlo. Pero a ver, ¿Teresa Cristina puede hacer eso? Ella sola no. Pero si hoy consigue convencer a los otros propietarios de no aceptarla como nueva vecina, eso sí podría traer problemas en no tener usted el permiso que necesita. Y eso está escrito en el convenio del condominio. Y nosotros tenemos que acatarlo. Reinaldo. Yo. Sí, gracias. Teresa Cristina reunió a todos los residentes de este condominio para negarle la posibilidad a Griselda de comprarse una casa aquí. ¿Por qué para comprar una casa aquí hace falta obtener una carta de aprobación del condominio y todas aquí estamos votando? Y, bueno, no es mi culpa que la mayoría de las vecinas quiera sacar a este esperpento. Bueno, ya basta de insultos. A fin de cuentas, poco me importa tu condominio y tus vecinas. Lo que sí voy a hacer es entregar a la televisión y a unos abogados tus imágenes insultándome. Y te aseguro que vas a acabar encarcelada después de haber sido procesada por discriminación y perjuicio. Griselda tiene toda razón. Si esas imágenes salen en televisión, tú no sales más a la calle. A mí nadie me va a procesar. ¡Paloma! ¡Paloma, dame esa porquería! ¡No, dámela! No, lo siento mucho. Además, ya llamamos al reportero que entrevistó a Griselda cuando se ganó la lotería y este está esperando esta filmación para transmitirla por televisión. ¿Qué? Sí. ¿Fuiste tú la que organizó todo? ¡La culpa es tuya! Ninguna culpa. Solo vine a defender mis derechos. ¡Ay! Voy a acabar contigo. Tú te vas a enfrentar a mí, a la Carrasco. Te voy a dar una golpiza de aquellas, mi cotuda. Sí. A ver, ven. Ven aquí. Ven, nariz respingada, para mostrarte la fuerza de mi bigote. ¡Ven! 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 ¡Ahí tienes! ¡Ahí tengo! ¡Sí! ¡Una encientada se voy a dar yo aquí! ¡Ven eso! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Que nadie se ve! ¿Cómo se están? ¡Ven, ven, ven! A ver. ¿Qué? ¿Ya pensaste que hubiese pasado si no iba al baño antes? Sí, hubieras estado ahí a la hora que llegó la policía. ¡Uy, santa orina! La verdad sí, ¿eh? Agradece, porque si no fuera por ella, a esta hora estarías en la cárcel. Y en ese caso, ¿qué hubieses hecho tú para sacarme? Se hubiera tratado de limpiar tu imagen. No te iba a dejar metido en un problema de esos. ¿En serio me hubieses sacado de la cárcel? ¡Ay, claro que sí! Yo tengo mis estrategias en caso de que pase algo con alguno de nosotros. Pero para creer. Ya lo vas a ver. El día que pase algo contigo. Oye, ¿y en cuanto a mi lana? ¿No te puedo pagar lo que no ganamos? Está bien, está bien. Te voy a ir a dar algo a cuenta del sur. Me di que te fue bien. ¿Y no me fue tan mal? Pobrecita la pitoniza de Tebas. Todo se le salió fuera de control. Me da una pena. No, pena me da a mí. Pero de ti. ¿De mí? Sí. No, porque el feo está ahí abajo esperándote. Y con un genio más feo que su fialdad. Y qué feo es lo feo. Ay, Dios mío. El feo, el feo. Manuel está ahí. Por mí. Vino aquí. Y dijo que no se iba sin hablar contigo. Ay, Anicita. Cuidado. Cualquier cosa gritas. No haces como yo, ¿no? Y te desmayas. No te preocupes, Elsa. Vamos para allá. Voy a enfrentar a la bestia. Ay, cuida. Muy bien, Manuel. ¿Qué es lo que quieres? Espero que sea importante. Porque dejé a mi reina del Nilo sola. Ah, pasa rápido. Muy rápido. Muy bien. ¿De qué se trata? Es acerca de cuando me golpea sea traición. ¿Y qué quieres? ¿Que te pida disculpas? ¿Sabes, Manuel? Si no me lanzo encima de ti, hubieses estrangulado a Celeste. Te comportaste como un... Vas a aprender a respetar a un macho. Manuel, el respeto no se exige. Se gana. Sea un hombre, pero no en el sentido físico. ¿O a poco piensas que ser hombre es golpear y mandar? ¿Eh? No te metas en mi vida porque te va a ir muy mal, te lo advierto. Solo te digo una cosa, Manuel. Si vuelves a golpear a tu mujer delante de mí, te lo juro que te rompo la cara. La próxima vez, Ro, te mato. Tal vez te parezca aburrido que te lo vuelva a preguntar, pero ¿y ahora? Creo que de nada sirve seguir fingiendo. Obviamente no, porque yo no me voy a dar por vencido. Lo soporté todo, Pati. Que mi mamá me corriera de la casa, el accidente en el auto, pero estar lejos de ti, no, eso no lo soportaría. Y es por todo eso que... que debemos estar juntos. ¿No me estás diciendo que estar juntos tú y yo... Regresamos. Tú, Antonio, y yo volvemos a ser novios. Te amo, Patricia. Te amo. Pero antes, si no te importa. ¿Muerto? ¿Quién está muerto? ¿Quién está muerto, poderosa del Nilo? El mafioso. ¿Y quién es ese mafioso? El que vino tras la tía Iris. ¿Y de qué se murió? Fue asesinado. ¿Y quién lo mató, Divina Isis? Yo. Yo lo maté. ¿Y tu tío Antonio aún estudia para ser médico? Sí, pero no vive más aquí. Nada cambió. Y todo cambió. Me enamoré de otro. Por su dinero. Sucede, Quique. Que así es la vida. A veces da la vuelta y alguien sale perdiendo. Y esta vez fuiste tú. Y claro que voy a sentir la falta de mi hijo. Pero no es él quien me va a salvar. Y ni tú ni nadie me va a retener más acá. Porque yo amo a Máximo Durán. Porque eres una cualquiera. Llámame como quieras. No me interesa. No me importa porque ya no estoy. Ya me fui. Y lo único que quiero es comenzar una nueva vida con Máximo. Y para eso el resto tiene que quedar atrás. El niño y tú. No, no, no. Bárbara, no. Mamá. ¿Qué pasó, mi amor? Te quiero enseñar algo en el cuarto. No, mejor yo me voy, Quiquito. No, no, no. No es buena idea. No, mejor no, Quique. Anda, no, Quiquito. Quique. Quique. Ella ya se fue. ¿Dónde está mi hijo? Hagan silencio que están ahí adentro. ¿Qué? ¿Esa descarada invadió mi casa con mi nieto? ¿Qué estamos esperando para sorprender a esa desgraciada? Una paliza es lo que se merece. No, 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 no. ¿No te vas a con el mal ejemplo de Manuel con la madrina? Nadie le pone la mano a mi mujer, ¿me escuchaste? Eso es cierto. Nadie la toca, aunque sea una descarada. Vamos a entrar, ¿o qué? Espera. Me quedo esperando aquí afuera. ¿Por qué bárbaro me meten estos ríos? Aquí no hay nadie. Este es el retrato. Esto fue en tu cumpleaños. No te querías dejar tomar fotos. Secuestraste a mi hijo y después viniste a hacer ¿qué? A mi cuarto, zorra. Loca, insensible. Si supieran de lo que soy capaz. Pensándolo bien, el hecho de que la mujer de bigotes venga a vivir aquí enfrente para mí solo va a facilitar lo que tengo que hacer.